Hace exactamente dos años, en Nueva York, 193 Estados miembros de Naciones Unidas se juntaron y fijaron un momento histórico para la humanidad, lo de seguir adelante con un plan de acción, una agenda global, que es la que se definimos Agenda 2030. En ese momento, todos nosotros asumimos un compromiso histórico de llevar adelante tres aspiraciones, tres grandes aspiraciones, que son básicamente la de erradicar la pobreza extrema, de defender y salvaguardar nuestro medio ambiente, y sobre todo de impulsar lo que es la inclusión social. O sea que ninguna persona, nadie puede quedar atrás, todos tenemos que ser parte de este esfuerzo. Entonces, es un hito histórico porque todos los países se comprometieron a llevar adelante la Agenda 2030. La Agenda 2030 tiene 17 Objetivos de Desarrollo Sostenibles. Hay una diferencia también respecto a lo que se hizo con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que se declararon a partir del 2000, y es que los Objetivos de Desarrollo Sostenible tienen una amplitud mucho más grande, porque tiene que ver con los derechos humanos, derechos universales. Los ODM se fijaban más en temas de pobreza, con indicadores económicos, ahora son mucho más indicadores. Fíjense que los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible tienen 169 metas, y cada una de estas metas tiene indicadores. Eso es un trabajo muy importante que hay que hacer, porque igualmente es una responsabilidad de todos nosotros poder medir el avance de esos ODS. Hay una, empíricamente se ha demostrado que la infraestructura lleva a mayor productividad, competitividad y desarrollo social. Entonces, hay estudios de la CEPAL que indican que la infraestructura debería llegar a un nivel de un 7% del Producto Interno Bruto. En América Latina, en general, el promedio está entre 1 y 2. Hay que hacer un esfuerzo muy grande para eso. Porque, obviamente, a partir de eso, evidentemente tenemos todos un beneficio. Pero hay que hacerlo bien, hay que hacerlo de manera inclusiva. Cuando nosotros hablamos de otros actores que pueden intervenir, porque los recursos financieros no son suficientes o la capacidad puede ser alguna vez ilimitadas, entonces llamamos al sector privado para que pueda participar. Nuestra responsabilidad es que también esos esfuerzos se junten hacia un desarrollo inclusivo de todas las personas. A mí me gusta decir siempre que, por ejemplo, las asociaciones públicos privadas, que en inglés las siglas son las 3P. A mí siempre me gusta hablar de 4P, donde la primera P es justamente la persona, somos todos nosotros. Si todos trabajamos en ese sentido, seguramente vamos a ir bien. Y termino citando el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 11. Lo voy a leer. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Una de estas metas es que de aquí al 2030 se asegure el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles, y mejorar los barrios marginales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!